Muy buenas a todos y bienvenidos a este pequeño vídeo en el que quiero comentaros algo que me acaba de pasar con el directo resubido de ayer Ayer hicimos un directo de Survival, el episodio 22, en el que hicimos un envío automático de Enderpearls desde Lend hasta el Overworld y también un pequeño tour por el mundo Pues bien, de repente me ha llegado un email de que me habían bloqueado el vídeo, por derechos de autor Yo recordaba que al principio del vídeo pues había intentado poner un poco de música, música sin copyright Entonces yo en un principio pensé, claro, igual la música pues no toda era sin copyright Algo que me extrañaba puesto que Caspio la usa siempre, Tonacho también la usa y un montón de youtubers usan esa misma música Pero no sé, cosas raras que, por ejemplo, la policía nunca pone ninguna multa en cierto lugar y justamente aparco yo mal un día que voy con prisa y me ponen la multa En fin, al final resulta que nada que ver con eso, no es nada de la música Sino que es otro canal, el canal de The Atlantic Craft, el que ha hecho una reclamación de copyright Pero la cosa es que la he hecho en un sitio en el que solamente hablo yo y es ello mi sala de cofres Que estoy recogiendo algo de oro De hecho voy a poneros para que podáis ver la pantalla Como podéis ver, contenido visual del minuto 41.35 al 42.05 Contenido visual Es decir, nada de música o sonidos Si vengo aquí y lo reproduzco Pues como podéis ver, contenido visual de The Atlantic Craft, cero Os voy a poner en la descripción el enlace a Twitch Para que podáis ver este vídeo al menos en Twitch Yo no sé si impugnarlo, si resubirlo o qué hacer Porque cuando voy a impugnar, pues las opciones que me dan no son nada claras Y son también como muy totalitarias Todo el contenido es mío Eso es mentira, porque el juego no lo he hecho yo Y la música que pongo al principio tampoco es mía Pese a que esa es sin copyright ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así que no sé muy bien cuál de todas las opciones de impugnar marcar Porque ahí me pueden cagar de mil formas El caso es que esto me da muchísimo que pensar Es decir, yo puedo ir a cualquier vídeo de YouTube Y reclamarlo como mío Que YouTube va a hacerse el tonto y me va a hacer caso Jodiendo a esta persona Perdón por la palabra Porque en serio, yo no lo entiendo Tiene que ser algo así Yo voy, ahora por ejemplo Por poner un ejemplo Le pongo a PewDiePie una reclamación Digo que es mío Y le van a bloquear el vídeo Pues porque sí Esto no puede ser Y esos canales que hagan esto Pues deberían tener algún tipo de sanción por parte de YouTube No digo un strike porque eso es muy gordo Pero algún tipo de sanción deberían tener Me extraña que precisamente The Atlantic Craft Un canal tan grande Y además que ni siquiera hablan en mi idioma Haya llegado hasta mi vídeo y lo haya marcado Lo haya reclamado Y sobre todo que hayan visto todo el vídeo No sé Me parece raro Una locura En fin, eso lo quería comentároslo Porque el vídeo tiene 3 dislikes Supongo que es gente que ha intentado entrar Pero se ha encontrado con la sorpresita De que está bloqueado Lo siento mucho Yo lo subiré tan pronto pueda El caso es ese No puedo resubirlo ahora mismo Puesto que me acaban de hacer una reclamación Sobre este mismo vídeo Había pensado en quitar ese trocito Pero me parece que eso sería ceder A lo que me están haciendo Y no pienso hacerlo tampoco Así que bueno No sé muy bien qué haré Si al final lo impugnaré En las opciones que me dan O contactaré con mi network A ver qué se puede hacer Porque esto realmente No hay nada de The Atlantic Craft Ni de Omnimedia Como pone ahí Es solamente yo En mi sala de cofres Recogiendo oro Así que bueno No me enrollo más También quiero comentaros algo Sobre el survival Y es que hace bastante tiempo Que no subo un episodio normal Todos son directos Esto se debe a que estamos en verano Tengo bastante lío Durante el día Tengo unos espacios Muy reducidos para grabar Y voy pues haciendo Muy poco a poco Lo que puedo En la zona de brujas Sé que no es lo suyo Que debería estar subiendo Más contenido del survival Pero ahora mismo Me lleva muchísimo trabajo Y si me pongo a hacer eso De seguido Puede ser que en una semana No tengáis vídeos De ninguna otra cosa De hecho también No he podido grabar En la última semana y media Nada de Zelda Y eso que es Una de esas series Que te pones Y grabas en un momento Pero realmente No he tenido tiempo Al menos puedo subir Material Energy Que ahora sí Me lleva algo de trabajo Fuera de cámara Pero no tantísimo Porque mucho de ese trabajo Es simplemente Dejarlo a FK Y que eso pues vaya Haciendo la minería automática Buscando hierro Así que bueno Intentaré tener El nuevo episodio de survival Sobre la zona de brujas Con todos los envíos De ítems y demás Pronto Pero no puedo prometer nada No puedo dar Ninguna fecha exacta Si veo que me es imposible Pues lo iremos haciendo En directos Así que bueno Creo que no me dejo Nada más Siéntelo en este vídeo Al menos en el link Que vais a tener En la descripción Lo podéis ir a ver En Twitch Y bueno Espero que no os de Muchos problemas Sé que el reproductor De Twitch Es un poco Malote En ciertos sentidos Si no tienes Una conexión Muy buena Se te suele quedar parado Pero realmente No sé que más hacer Ya os digo O lo impugno O lo volveré a subir Dentro de unos cuantos días Así que bueno Nos vemos Nos vemos